En el DPC les platicamos sobre el caso de Lidia Gabriela, esta joven de 23 años que perdió la vida después de arrojarse el taxi en movimiento en Iztapalapa y al respecto, Mar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aclaró que el hombre detenido por su presunta relación con la muerte de Lidia no es la persona que conducía el taxi desde el que se lanzó la joven. Confirmó que el taxi asegurado sí corresponde a esta unidad en donde sucedieron los hechos y en sus redes sociales señaló que faltan personas por detener. Gracias por ver el video.